¿Tenemos una hora? Vamos a intentar en esta hora simplemente pasarlo bien en torno a la poesía de una persona que creo que merece la pena conocer, que se llama Marcos Ana. Y intentar llegar con esta publicación sobre Marcos Ana aquí, pues era muy importante. ¿Por qué? Porque es lo que quiero transmitiros, porque es una persona que hay que conocer. Bueno, mi nombre es en real, aunque soy conocido como Marcos Ana, que es el nombre de mi padre, se llama Marcos y es de mi madre Ana, pero mi nombre verdadero es Sebastián Fernando Macarro Castillo, pero que no me conoce casi nadie así, en mi casa tampoco me llama nadie, ni Fernando ni Sebastián, Marcos también, mi hijo, todo. ¿Profesión? Pues casi preso, porque yo no he estado más tiempo seguido, he estado 23 años en la cárcel, entonces, profesor no tengo ninguna, pues si quieres pues escritor, porque escribo también, y poeta, pero profesión... En el caso de Marcos Ana, y volviendo aquí al planeta Tierra, su poesía era hartamente fácil, hartamente en el sentido de que hablaba de cosas que estaban pasando, y aún así, es una poesía no simple, sino una poesía elaborada, ¿vale? Ese sería el estilo que estoy definiendo del autor, pero vamos a leerlo y va a ser lo más fácil. A ver, este libro es un cuaderno didáctico, el texto, como yo le dije, es mío, pero incorpora algunas poesías de Marcos Ana, ¿vale? Y primero vamos a leer a Marcos Ana y después hablaré de qué va el libro. Con ciudades y en campo, en paz, con trigos y besos, con ríos, montes y anchos, mares donde navegan, corazones y barcos, pero el mundo es un patio, un patio donde giran los hombres sin espacio. A veces, cuando subo a mi ventana, palpo con mis ojos la vida de luz que voy soñando, y entonces digo, el mundo es algo más que el patio y estas losas terribles, donde me voy gastando. Es la vida, me dicen, los aromas, el canto, rojo de los jilgueros, la música en el vaso, blanco y azul del día, la risa de un muchacho, pero soñar es despierto, mi reja es el costado de un sueño que da al campo. Amanezco y ya todo fuera del sueño es patio, un patio donde giran los hombres sin espacio. Ya hace tantos siglos que nací emparedado que me olvidé del mundo de cómo canta el álbum, de la pasión que enciende el amor en los labios y si hay puertas sin llave y otras manos sin clavos. Yo ya creo que todo fuera del sueño es patio, un patio bajo un cielo de fosas desgarrado que acuchilla en yacotas, muros y pararrayos. Vamos a escuchar al propio Marco Hanna recitando este poema que en mi corazón es patio. Decidme cómo es un árbol, decidme el canto de un río cuando se cubre de pájaros, habladme del mar, habladme del olor ancho del campo, de las estrellas, del aire, recitame un horizonte sin cerraduras, sin llaves, como la choja de un pobre, decidme cómo es el beso de una mujer, dadme el nombre del amor, no lo recuerdo. Aún las noches se perfuman de enamorados con tiemblos de pasión, bajo la luna o sólo queda esta fosa, la luz de una cerradura y la canción de mis losas. 22 años, ya olvido la dimensión de las cosas, su color, su aroma, escribo a tientas el mar, el campo, digo bosque, y he perdido la geometría de un árbol. Hablo por hablar de asuntos que los años me borraron, no puedo seguir, escucho los pasos del funcionario. La tierra no es redonda, es un patio cuadrado donde los hombres giran bajo un cielo de estaño. Soñé que el mundo era un redondo espectáculo envuelto por el cielo con ciudades y campos en paz, con trigo y besos, con ríos, montes y anchos mares donde navegan corazones y barcos. Pero el mundo es un patio, un patio donde giran los hombres sin espacio. A veces, cuando subo a mi ventana, palpo con los ojos la vida de luz que voy soñando, y entonces digo, el mundo es algo más que el patio y estas losas terribles donde me voy gastando. Y oigo colinas libres, voces entre los álamos, la charla azul del río que ciñe mi cadalso, es la vida, me dicen los aromas, el canto rojo de los jilgueros, la música en el vaso blanco y azul del día, la risa de un muchacho. Pero es soñar despierto, mi reja es el costado de un sueño que da al campo. Amanezco y ya todo fuera del sueño es patio, un patio donde giran los hombres sin espacio. Lo que vamos a hacer ahora mismo es, ya que tenemos el papel, el que se quede con un papel, que si se le va cubriendo a algún compañero o compañera, se le va cubriendo alguna palabra o quiere ya poner alguna, que por lo menos podéis anotarla para que no se os olvide. Mientras tanto, vamos a seguir un poco introduciéndonos en la vida de Marco Ana. Os voy a contar de qué va precisamente este libro que se llama Te llamo desde mi muro. Mirad, el muro tiene una importancia evidente en cualquier presidio. El muro es la parte de la fortaleza, la que te separa del mundo exterior. Te llamo desde mi muro, hace referencia... ¿Le damos? Bueno, esto es Marco Ana, recién salido de la cárcel en un congreso internacional por la paz en París, en 1963. ¿Le damos? ¿Veis? Ese libro de Marco Ana, escrito en el 61, todavía estaba en la cárcel, lo consiguió publicar en el extranjero. Que, como veis, es una publicación de Buenos Aires. Se publicó Marco Ana casi todo su poemario en América Latina, evidentemente, porque leen en español, pero también se tradujo al francés, incluso al chino y al vietnamita. En los años 60, en el contexto de su salida de la cárcel, se vivía lo que se dice aquí, había una dictadura terrorífica, ¿no?, de Franco. Aquí, en el 62, 63, se aplicaba pena de muerte, incluso hasta el 75, ¿no? Y tenemos una situación de aquí, de dictadura, muchísima gente en la cárcel por sus ideas políticas o por defenderse en mente de la legalidad democrática de la República, más toda la miseria y la ambuna que había a principios de los años 60. Y Marco Ana consigue exiliarse, es decir, sale en libertad, después de 23 años, como hemos dicho, es el preso político que más tiempo ha estado en la cárcel de España de forma seguida y sale de la cárcel y se va, empieza... Esto todavía no había salido. Ese libro lo publica precisamente de una manera... Voy a contar mejor. Este libro, lo teníamos desde un muro, es una selección de poemas de Marco Ana que fue sacando la gente desde la cárcel. Había un poeta por entonces, Pablo Neruda, otro poeta que se llama Rafael Alberti, que fueron los encargados de recoger todos los poemas de Marco Ana y elaborar estas publicaciones. Ese fue un movimiento internacional de todo el mundo en solidaridad con los presos políticos que habían en las cárceles españolas. Bueno, pues Te llamo desde un muro, es un libro que se sacó en homenaje a Marco Ana gracias a la intervención de los poetas Alberti y Nicolás Guillén y Pablo Neruda y se consiguió extender por todo el mundo. Y a su salida de la cárcel en el 62 y en el 63 ya, totalmente libre, se dedica precisamente a dar vueltas por todo el mundo, una gira enorme para pedir el apoyo contra la dictadura de Franco. Entonces, el libro nuestro no se llama Te llamo desde un muro, sino Te llamo desde mi muro. ¿Por qué? Porque lo cuenta... Y seguimos. Lo cuenta un personaje que me he inventado yo, que se llama Jonás, que es un estudiante que en el año 61 está en una huelga estudiantil y viene la policía y se lo lleva detenido. Y lo meten en la cárcel de Burgos. ¿Y en la cárcel de Burgos con quién coincide? Pues con Marco Ana. Bueno, pues esta publicación lo que intenta es, con todo ese cuento y esas imágenes, que después haya unas actividades que vienen en ese mismo libro. El ayuntamiento de los palacios se ve que va a hacer una compra de este libro para que lo podáis utilizar en el colegio, en la biblioteca vuestra del centro. Y las actividades sumo variadas son más difíciles, en el sentido que hay que sentarse, hay que leer un poco más o estudiar o consultar más cosas. Pero sí que vamos a hacer una actividad que, para ir cerrando ya y terminando esta introducción a Marco Ana, vamos a ir viendo esa cosa que tenéis que escribir, ese papel que tenéis que darle vida con unas palabras. Ponerse, venga, concentrarse un poco con los compañeros y compañeras y ponerse a escribir la frase que entendáis que puede representar el poeta, lo que significa el poeta o la poesía, o escribir un poema. Venga. Vamos a empezar llamando a la fila de aquí de la izquierda, la primera. Empezamos con el recital de poesía. Por cierto, pues este es el homenaje de los palacios a un poeta como Marco Ana. Venga. Pues yo me llamo Juanma. Yo me llamo Ángel. Por detrás del muro me imagino un mundo que con tu hermosa poesía me alegra todo el día. Muy bien. Gracias. Yo me llamo Carlos. Y bueno, mi corazón pertenece a una dama. Ay, Dios... Ay, Dios mío. ¡Qué amalgama! Pero vivo encerrada entre paredes y camas, con el sueño de encontrarnos mi dulce amada. En este patio de muros gigantes no encontraré a mi amante, pero sigo teniendo sueños tuyos muy deslumbrantes. María. Andrea. Dime, mi amada, ¿cómo se sentía el amor antes de ser encerrada? El corazón de este hombre atrapado algún día podrá ser liberado. ¡Guau, qué bonito! Nunca pudo ver un árbol desde la celda porque estaba preso. Y conoció el amor gracias a la poesía. ¡Ole! Me llamo Diego. Por segunda vez. Por segunda vez. Desde mi habitación no acaso ver el exterior. Ojalá supiera la gente lo que aquí dentro se siente. ¡Qué bonito! ¡Muy bien! Me llamo Marta. Está encerrado y solo. Sueña con salir y ver lo que hay más allá de los muros. Está en un patio de una cárcel perdiéndoselo todo. Y desde su celda ve su futuro oscuro. Muy bien. Bueno, buena reflexión. Muy bien. Me llamo María. El muro le impidió conocer lo que sus ojos no podían ver. Y tras años encerrado fue finalmente liberado. Encerrado en el patio no conoció el amor ni el beso que tanto deseó. ¡Qué bonito! Os habéis fijado mucho en los besos, ¿eh? La palabra que más sale es la de besos, ¿eh? Carmen. Ojos que calman el alma, harando un corazón herido como si fuera un campo de muros oscuros. Y que la despedida sea para siempre o meramente por poco tiempo, eso depende de ti. José Ignacio. José Ignacio, el acompañante. Daniela. Ojos que no ven, corazón que no siente. Personas que dicen palabras que mienten. Un camino estrecho más allá de lo que siento. Ojos ciegos que no me bendicen el amor que yo siempre quiso. ¿El poema? Me llamo Alejandro. Mi persona se encuentra rodeada de este muro. Mi alma se encuentra vagando por el mundo. Mi corazón busca un color para suplantar la oscuridad. Cuatro paredes hacen que mi mente se nuble. Alejandro, un poema un poco duro. Un poco duro, pero la dureza del personaje de la historia está ahí, ¿no? La dureza, ¿no? Era un pobre desgraciado sin saber lo que había en aquel lado. José Manuel. Mario. El cielo forma un cuadrilátero con paredes de altura infinita. El olor de los árboles es placentero, pero estas paredes hacen que olerlos no me los permite. Me llamo Diego. Y luego, tras más de 20 años encadenados y siempre estarlo andando por el mismo patio, he conseguido descubrir la realidad que siempre estuve soñando. Rafael. Alberto. Marco Osana vive en un patio, privado del mundo exterior, tan solo persiguiendo un sueño, un sueño en el que vive mejor. Por su mentalidad revolucionario, en el patio se quedó. Viviendo tras unos muros muchos libros escribió. Bueno, 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 bueno. Mira, un segundo. Son tan aplicados que han hecho el ejercicio poniendo arriba patio, sueño, hombre, muros revolucionarios. Las palabras que se han venido a la cabeza después de toda la cháchara que he dado antes. Y después he hecho cuatro y cuatro, o sea, haciendo las estrofas, vamos, intentando buscar cuartetas, vamos, una cosa. Me llamo Alberto. Yo Marina. Toda mi libertad la veía desde mi ventana. Mientras yo pensaba que fuera no tenía nada. Muy bien. Arturo. José María. Encerrado, corazón clavado, horizonte roto, grande en muro. En el sueño veo patio, ante el olvido pierdo la presencia. En costilla corazón de Gilguero. Raúl. Venga. Un árbol en un patio, sin salir y sin espacio, se sentía vacío en aquellos muros de aquel patio. Todos habéis tenido una intención clara, que era transmitir emoción, ¿no? Lo del beso estaba claro. Lo de un poema que hay por ahí que... Después lo leeré en casa. Hay algunos textos que se han escrito que tienen intención de emocionar, ¿verdad? Casi todos, ¿no? Hay uno más biográfico, ¿no? Que ha salido ahí, que cuenta un poco más la vida en sentido más pragmático. Pero es verdad que casi todos intentan emocionar. La poesía es fundamental para emocionar al ser humano. La poesía, si no existiera, se tendría que inventar. Porque siempre ha existido la poesía desde que existe el ser humano. Siempre ha habido una intención por parte del ser humano de contar a los demás algo. Y de contarlo de manera mágica, maravillosa, ya sean las leyendas, o contarla de forma directa. O porque hacía falta una cosa tan sencilla como ponernos de acuerdo. Entonces se escriben las constituciones o se escriben las primeras leyes. El ser humano va acompañado de la escritura. El libro forma parte de la vida del ser humano. Es muy difícil que el libro desaparezca. Muchos de vosotros y vosotras pensáis que el libro va a desaparecer porque os come la pantalla digital. Pero es muy difícil que el ser humano pierda el hábito de abrir un libro hecho en papel. Primero, la humanidad no es todo el primer mundo. La humanidad no sois vosotros. Sois 40 millones de habitantes en este país de una humanidad de un montón de millones. Hay un montón de millones de personas que no tienen acceso a la tecnología que tienen ustedes. De hecho, son esos países los que hacen esa tecnología y están explotados, sin acceso a la cultura, como tenéis vosotros, que tenéis la suerte de venir una mañana a una feria del libro, etcétera, etcétera. Es decir, el libro acompaña al desarrollo del ser humano. ¿Por qué? Porque es fundamental. Los libros son fundamentales, no solamente porque tengan palabras, dibujos, o sean para entretenernos, sino porque los libros acompañan al ser humano, como digo, desde que nació y seguirá siendo parte fundamental de la vida. Y la poesía, la poesía es parte de esa vida, la que cantáis, seguramente cuando os casaréis, que seguramente muchos de vosotros queréis casaros con la celebración, pues habrá una persona que os escriba un poema, seguramente, y seguramente alguno que os cantará una canción. La vida siempre está rodeada de las letras, de las letras, de la música, de la poesía. Y eso es lo que queríamos hacer con este taller, enseñaros simplemente una puerta abierta hacia la poesía, una puerta abierta en la pared, donde queráis ponerla. Podéis tener poesía en el cuarto baño, también se puede, no pasa nada. La poesía puede acompañaros siempre, podéis tenerla en el móvil, en un PDF, pero yo simplemente os animo a que cojáis siempre que podáis un libro y abridlo. Y si es poesía y encima encontráis un poeta que os guste, habéis dado en el clavo, porque os acompañará siempre. Mira, yo tenía 15 años cuando mi hermana se casó, mi padre era concejal de un pueblo, fue el primer concejal que casó a una hija, entonces yo tenía una gran responsabilidad, porque era una boda civil y mi padre tenía que buscar un poema. Y yo con 15 años, a mí el poeta que me gustaba era Luis Cernuda. Bueno, pues me puse a mirar toda la generación del 27 y hasta que encontré un poema de Luis Cernuda entre toda aquella generación del 27 donde están grandes escritores y grandes escritoras. Y desde entonces, fíjate la cosa, desde que conseguí esa poesía para la boda de mi hermana, con 15 años, Luis Cernuda ha sido para mí el poeta más importante de mi vida. ¿Por qué? Porque lo he leído todo de él. ¿Por qué? Porque me descubrió un mundo mágico de palabras que me ayuda a sentirme mejor. La poesía sirve también para descongestionarnos también del problema que tenemos. No es ninguna tontería. Y vosotros que sois adolescentes, bueno, y algunos más jóvenes que adolescentes, en el sentido de que estáis en un tránsito muy radical, muy bestia, en poco tiempo, de una infancia o una pubertad más bien, hacia un modelo ya de mundo de mayores, donde hay muchos problemas. Los problemas vienen ahora, ¿eh? No os preocupéis que cuando sea adulto vaya a querer ser joven, pero los problemas vienen después. No angustiaros con la vida que tenéis, no angustiaros como sois, como os sentís. Buscar en la literatura y en la poesía la vida de escape. Y la podéis buscar también en la música. Y la podéis buscar en las artes en general, en la danza, en el teatro, donde sea. Muy buenas tardes. Muchas gracias y muy bienvenidos y muchas gracias por asistir a la presentación de la primera novela de Juan Manuel Castillo Martín, Volver a casa. Participar en un acto literario a mí siempre me resulta gratificante, pero tener el honor, además de presentar la primera novela de Juan Manuel Castillo, pues esto ya son palabras mayores, ¿verdad? Él probablemente no lo sepa, bueno, se lo he dicho nunca, pero en su faceta de editor, Juan Manuel y José Peña también, ha sido muy importante para mí porque tuvieron el tino de llegar en el momento en que mi labor como escritor estaba quizás en un momento crítico. Por eso mismo estoy muy contento de poder hablarles hoy de él y comenzar a devolver un poco mi deuda literaria. Juan Manuel Castillo nace en los palacios de Villafranca en el año 1991 y desde niño ha disfrutado con la literatura y con el placer de escribir. De hecho, ya en su adolescencia mostraba estas inquietudes, esta habilidad como escritor publicando artículos en revistas de los institutos donde estudió, en el Instituto Marisma y en el Instituto Diego Llorente. Más tarde, cuando cursa estudios universitarios, lo hace en la Facultad de Comunicación de Sevilla, donde, como es natural, profundiza y perfecciona esa inquietud por contar historia de la que hoy tenemos una muestra aquí en Volver a Casa. Juan Manuel ha sido siempre una persona de inquietudes culturales, quien lo conoce, lo sabe, y también periodísticas. Les doy solamente unas pinceladas para que conozcan ustedes un poco más de su labor como difusor cultural. En 2015 ofrece su primera aventura emprendedora con los palacios al día, que fue un periódico digital que tuvo una acogida excelente y que se mantuvo durante un año y medio en la calle. En 2017 participa en radiotelevisión Los Palacios, donde escribe noticias, reportajes, entrevistas, y no solo eso, sino que también participa haciendo programas en directo. En 2020 se une a la televisión local utrerana, UBITEL, donde ha realizado el programa que conocerán ustedes, Conecta los Palacios. Esas inquietudes culturales y periodísticas han encontrado también una salida en la fundación en 2015, junto con José Peña Fierro, de una de las asociaciones que se han convertido en referente en el mundo cultural de nuestra localidad y del ámbito regional, que es el vivero cultural. No queda ahí la cosa porque en 2018, no contento con esto, crea también junto a José Peña la editorial Palaciega Ediciones Pangea, que ha publicado en estos tres años que lleva, desde que se funda en 2018, la friolera de más de 50 títulos, entre los que se encuentra Volver a casa. También ha colaborado en diversas revistas, entre ellas una de mucha solera aquí en Los Palacios, que es el Soberao. Además, ya en su faceta como escritor, ha conseguido el difícil honor de ser uno de los finalistas en el concurso internacional de relatos Universidad de Córdoba. Los libros o se defienden solos o no hay quien los defienda y, precisamente, Volver a casa se defiende perfectamente sin que nadie tenga que defenderlo. Es una obra fresca, de una gran agilidad narrativa, de un ritmo bien dosificado, que obliga al lector a seguir leyendo por necesidad, a seguir interesándose por la historia que se está contando y que es la historia de Daniel y de Laura. Esta historia no es solo una historia de amor, que también, sino que es una historia que llega al análisis de los personajes y una cosa todavía más complicada, que es el hecho de que, en algunos pasajes, por lo menos a mí me ha pasado, es capaz de analizar no el perfil psicológico de los personajes de la novela, que eso, digamos, sería bastante fácil, bastante sencillo, sino también es capaz de analizar aquello que sentimos los lectores en algunos momentos determinados, y les adelanto ya el tema, de la pandemia. En algunos momentos, cuando yo he estado leyendo la novela, he recordado exactamente lo que yo experimenté en esos momentos tan duros del primer confinamiento, cuando me enteré de algunas noticias que aparecen recogidas en Volver a Casa y que se tratan, como digo, con una gran precisión. Tiene la virtud Volver a Casa de convertir en universal un tema que podría lastrar la narración, pero que no lo hace. Es el tema, como les digo, de la pandemia. Logra convertir la pandemia en un telón de fondo que comienza siendo el condicionante de la obra, lo que mueve a Daniel a empezar a moverse, a empezar a actuar, pero que poco a poco parece que el narrador se va olvidando un poco de ese tema de la pandemia y empieza a centrarse en lo que de verdad le importa al narrador y lo que de verdad nos importa a nosotros, que es conocer las motivaciones, la vida de Laura y de Daniel, es decir, de los dos personajes fundamentales de la novela. Así que, de ser el tema central, pues pasa a convertirse simplemente en el marco donde ocurren los acontecimientos. Juan Manuel ha tenido no solo el acierto de seleccionar lo importante, sino también de tratarlo de una manera poética y narrativa, que eso es lo realmente difícil, porque el reportaje periodístico lo tenemos todos los días, pero una obra literaria que transforma la realidad en algo poético, pues eso es más difícil de encontrarlo. Y ha sido capaz de convertir lo local, lo personal y lo pedestre, digámoslo así, en algo universal, colectivo y literario. A mí me gustaría preguntarle a Juan Manuel cuál fue el origen de esta novela y por qué se decidió a escribir Volver a Casa. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos. Para mí es un auténtico placer presentar mi primera novela Volver a Casa, en la que considero una segunda casa, que es la Feria del Libro de mi pueblo. es cierto que el origen de esa novela nace de la pandemia, nace del confinamiento. En ese momento nos encierra, la editorial cierra sus puertas, volvemos a casa todos o casi todos y a partir de ahí pues tiene uno que inventar, tiene uno que intentar sobreponerse a esa histeria colectiva que teníamos y a partir de ahí crear algo. Y en ese momento de sensibilidad, en ese momento de cierta creatividad literaria pues nace Daniel, nace Laura y nacen todos los personajes de Volver a Casa y a partir de ahí nace una novela que no solamente escribí durante la pandemia porque evidentemente una novela requiere un tiempo bastante largo, pero sí es verdad que el germen, que el origen nace de ahí y por eso es verdad que fielmente aparecen hechos que si hoy día lo tengo que escribir no lo recuerdo pero en aquel momento era en primera persona todo lo que iba pasando lo iba notando y a partir de ahí pues fui envolviendo esa especie de crónica periodística en una novela literaria. porque se puede decir que tiene un enfoque periodístico esta obra a pesar de ser ficción no olvidemos que estamos hablando de una novela que es una obra de ficción ¿verdad? pero no sé si es de formación profesional por ser periodista pero tiene un marcado enfoque periodístico Volver a Casa ¿no? Sí, porque a mí me gusta contar las historias que veo las historias cercanas el día a día lo social y es verdad que con esta novela me permitía esa posibilidad al principio pensé hacer algo parecido no sé si a lo que ha hecho Mujón Molina con Volver a Donde de una especie de crónica de vivencia pero decidí envolver esa crónica periodística en algo de ficción y aunar un poco la literatura y el periodismo que son mis dos pasiones y a raíz de ahí pues fue naciendo fue surgiendo la novela y cada vez tenía mayor cuerpo y al final pues en esa en esa simbiosis entre periodismo y literatura pues nació Volver a Casa y supongo que algunos de los que estamos aquí bueno de los que estamos yo naturalmente me lo he leído algunos de los que estáis aquí supongo que os habéis leído ya la novela y creo que tendréis la misma duda que me surgió a mí ¿verdad? y que suele surgir ¿verdad? y es con con qué personaje te identificas más porque nosotros los lectores podemos identificar al autor quizás un poco con 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 Daniel que es el que quizás más se parece ¿no? pero tú te identificas con Daniel o reformulo la pregunta ¿te cae bien Daniel? no, no la verdad es que no me cae bien pero por una razón muy sencilla Daniel es un juego es una metaficción en la que yo utilizo la misma profesión que tengo yo periodista la misma edad y entonces puede confundir un poquito al lector y decir ah pues Daniel es guama y no tiene nada que ver Daniel es un personaje un poco antipático un poco egoísta que abandona a su familia que luego vuelve y se siente superior a esa gente del pueblo y claro evidentemente no me identifico para nada con Daniel en su personalidad luego en su gusto literario en su gusto y en algunas cositas evidentemente sí pero con él esencialmente no luego es verdad que hay otros personajes que sí tienen cositas no solamente mías sino de mi entorno ¿no? porque realmente cuando escribe una novela la escribe desde lo más cercano y siempre uno busca lo que tiene más cerca ¿no? En la novela no sé si hay justicia poética te parece o pregunto de otra manera los malos al final terminan pagando que son malos y los buenos son recompensados o es que las novelas son como la vida misma y al final y al final es verdad que que lecciones no se lleva tampoco mucha por ejemplo Claudio exactamente no se lleva ninguna lección sigue con su forma de ver la vida pero bueno en realidad yo creo que el que se lleva la lección es el lector que lo escucha o sea que lee el libro y que evidentemente piensa que no es un personaje que sea agradable pero luego en cuanto a lección no se lleva no se lleva ninguno Daniel sí se lleva una lección importante yo creo Daniel que viene muy subidito viene a a su pueblo muy subido se va dando cuenta poco a poco de que aunque con muchos problemas que ha tenido y que justifican en parte esa huida se da cuenta de que de que lo mismo el pasado no era tan malo y que el presente que está viviendo no es el ideal en su vida y esto digamos que esto es aquello de lo que te diferencia o aquello que se te atribuye se te atribuiría a ti en realidad no siendo tú pero que si que hay de verdad o que hay de realidad en esta novela que hay de de Juan Manuel en esta novela si es que se puede decir hombre en todas las novelas hay verdad y ya te he dicho siempre uno intenta buscar lo más cercano desde el entorno desde los personajes es verdad que hay personajes que tienen matices de de personas muy cercanas de familia de amigos pero evidentemente no son eso son los buenos los cercanos tienen cosas buenas no pero es verdad que no tienen o sea que en cierto modo aunque los personajes sean o tengan personalidades que son cercanas y aunque alguna gente me ha dicho este es tal este que tú lo sabes bien cuantos novelas no que te dicen el médico es tal el otro no al final cada uno tiene su personalidad que al final tú vas cogiendo trocitos de cada una y formas un personaje construyes un personaje pero no de una sola persona lo construyes de varias o de o de diferentes personalidades que tú has ido viendo y has ido observando a lo largo de de los años entonces de mí hay hay vivencia hay situaciones que están un poco camufladas pero aparte de eso es una novela de ficción y nada más es un juego es un juego es un juego es un juego literario bueno y supongo que os pasará como a mí que estáis deseando oír alguna cosa práctica ya no un fragmentito un fragmentito de bueno voy a leer de mientras el capítulo 2 que es sábado 14 de marzo regresar y empieza así regresar siempre es complicado porque invita a reflexionar a replantearte cosas que normalmente dejas pasar en el día a día por la falta de tiempo a recordar momentos que creías olvidados y que vuelven a tu mente como pájaros al campanario de una iglesia que lo reclama bajo el toque de unas campanas regresar implica estar preparado y yo no sabía si aquel 14 de marzo lo estaba subí en Atocha el primer ave que salía para Sevilla siete y media de la mañana y me convencí durante el trayecto de que aquella era la mejor opción regresar al pueblo con la familia solo durante un fin de semana después vuelta a Madrid y a seguir con el fantástico trabajo que tenía la jefa en mi apartamento y las charlas los viernes con los compañeros esa era mi vida lo demás no tenía sentido me recliné en mi butaca y me dejé llevar por el paisaje sombrío de la meseta había realizado aquel mismo recorrido pero a la inversa cinco años antes con una pequeña mochila una agenda con números de teléfono de inmobiliarias y algunos miles de euros para malvivir en la capital hasta que encontrar un empleo decente acorde a mis estudios recordaba cada tramo del trayecto la ilusión y el desconcierto a partes iguales me habían embargado durante todo el recorrido y reconozco que alguna que otra lágrima dejé en el cristal en el que ahora me apoyaba mirando el campo pasar ante mí la vida entre andenes el ir y venir observando una pintura impresionista que se diluía a 200 kilómetros por hora mientras el pasado quedaba atrás difuminado bueno pequeño fragmento de aplausos es un fragmento donde se habla en realidad de como los sueños muchas veces hay que ir modificándolos y adaptándolos a la verdadera a la realidad que se nos va planteando y como muchas veces se mira al pasado con melancolía porque no ha podido cumplirse en el presente era verano y mis padres aparecían sentados en sillas de plástico que colocaban en la acera para entablar charlas interminables con los vecinos hasta pasada la madrugada el calor solo permitía ese rato de asueto y de contacto con la atmósfera condensada de julio y agosto sacaban pipas de girasol y cerveza y nosotros le acompañábamos en muchas ocasiones se nos veía los cinco sonrientes tostados por el sol del sur y con gestos dispares ninguno habíamos salido con nuestro mejor perfil y por eso me encantaba pero todos felices la imagen la había tomado nuestro vecino Manolo el de la Uralita con la cámara de mi hermano una Polaroid instantánea que le regalaron en su decimonoveno cumpleaños cuando comenzó un curso de iniciación fotográfico que nunca terminó me entró cierta desazón y melancolía al verla éramos una familia todos juntos con la ilusión intacta y miles de sueños por cumplir a largo plazo mi madre soñaba con viajar con mi padre a Canarias y cuando al fin se decidieron porque los hijos ya eran mayores para poder cuidarse solos ocurrió nuestro accidente nuestro accidente sueño a la basura mi padre ansiaba que siguiera sus pasos y los de marco y me quedara trabajando en el bar de la familia sueño a la basura mi hermano soñaba de pequeño con ser piloto de carreras y jamás pudo pisar un circuito le dijo a mi padre más de 100 veces que por qué no lo llevaba a Jerez antes por qué no lo llevaba a Jerez sueño a la basura Laura y yo pensábamos hacer una ruta por las islas del Caribe Cuba República Dominicana Puerto Rico Jamaica pero ninguno de los dos teníamos trabajo y ella estaba centrada en sus oposiciones y yo en terminar una carrera sin futuro laboral cuando nos quisimos dar cuenta nuestros caminos se alejaron y lo más cerca que estuve de una isla fue el apartamento madrileño en el que vivía más solo que la una yo quise ser periodista y terminé siendo un empleado de marketing con un cargo que parecía importante porque contenía muchas palabras en inglés pero que no me satisfacía nada Laura sí pudo ser enfermera pero le había tocado librar años más tarde una de las batallas más crueles de nuestro siglo con una enfermedad que nos había encerrado en nuestras casas durante dos semanas muy bonito este fragmento yo creo que escribir no es un no se disfruta mucho escribiendo realmente porque yo en realidad es un trabajo es un trabajo que tienes que tener tus horas tienes que planificarte bien porque hay veces que estás inspirado y veces que no pero sí que es verdad que he disfrutado mucho cuando iba desarrollando la estructura de la novela y me iban encajando las piezas y digo ostras pues la verdad es que esto tiene un sentido y me gustaba la historia me gustaba el planteamiento y sobre todo el final ya tenía el final prácticamente listo en mi cabeza hacía dos o tres meses y cuando lo planteo el último día y termino de escribir y cierro el Word esa fue la sensación más bonita que he tenido a la hora de escribir primero que lea es importante leer que yo creo que es fundamental y luego tener una rutina una organización y plantear una historia y a partir de ahí pues estructurarla intentar ser constante porque para escribir una novela hay que ser muy constante yo no lo soy mucho pero es verdad que tienes que serlo y luego cuando la termines pues intentar abrirte el camino intentar lanzarte a la piscina porque es un mundo complicado las editoriales y yo que vengo del mundo editorial veo difícil el tema de la publicación porque hombre hay muchos libros muchos autores pero bueno que sea constante que tenga ilusión y que no la pierda y al final si tienes ilusión trabaja y eres capaz de perfeccionarte y de escribir día a día puedes llegar a publicar una novela perfectamente yo lo decido ese es mi consejo al grupo ¿Alguna otra cosa? Bueno no sé si Juan Manuel quiere decir algo más Yo por mi parte si no hay ninguna ninguna pregunta más si todavía alguien no tiene la novela que sepa ahí que ahí está mi compañero José que podría adquirirla además está a un precio rebajado porque es como en las ferias el por ciento y nada que mejor regalo que literatura además firmará firmará en el stand de Cienespanjea y muchísimas gracias por acudir que es verdad que el tiempo no ha acompañado mucho pero os lo agradezco de corazón muchas gracias hay días que cambia todo en un día se nace en un día se tiene un hijo y te conviertes en padre un día das tu primera clase y ya eres estudiante o das tu primera clase y ya eres profesor y un día pues se presenta oficialmente un libro y ya seas escritor y este es el día que me siento con mucho orgullo de compartir con todos vosotros aquí el libro lo comenté se lo acabo de decir a uno de mis tíos pero porque se lo había comentado ya a todos mis primos el libro está dedicado a mi abuelo porque fue la primera persona que cuando yo era así que era un niño dijo este niño me va a escribir un día y no me dio tiempo de escribirle pero aunque haya tardado tanto en escribir mi primer libro no me he olvidado de eso que me contaba mi titán y tantas veces y y quería dedicárselo porque él se dio cuenta de que podía ser alguien que algún día escribiera algo así que yo lo que voy a hacer ahora para terminar con la presentación que como veis me la voy a comer en cinco minutos os voy a leer un fragmento del libro que para mí el libro tiene muchas partes que me resultan especiales pero esta es una que me gusta mucho que creo que cuando la tuve ahí dije me ha quedado muy arreglada y muy cortita y muy bien la voy a leer la voy a compartir con vosotros y a partir de ahí vamos a ir llevando esta presentación a otra dinámica el título de la sección dice la inestabilidad emocional como dinámica vital y viene encabezada por una cita de Friedrich Hegel que dice tener el valor de equivocaros si hay una conclusión general que podemos extraer del sentido de las emociones es que como explicaba cuando definía la salud emocional las emociones se suceden en un continuo dinámico a lo largo del cual se van sucediendo las unas a las otras debido a que es una de las formas en que nuestra naturaleza ha aprendido a relacionarse con su contexto si las emociones tienen una influencia tan determinante en nuestra atención nuestra memoria nuestras relaciones sociales es porque están ahí para cumplir esa función como decía Aristóteles somos animales políticos el culmen evolutivo de las especies gregarias que ha desarrollado estructuras sociales de enorme complejidad y nuestras emociones han evolucionado de forma pareja a una evolución natural que ha seleccionado a la tribu como el mejor recurso para la supervivencia por lo tanto enfadarse tener miedo alegrarse sorprenderse sentir tristeza gritar de excitación llorar de dolor y cualquier otra experiencia emocional está ahí para ayudarnos a sobrevivir sin embargo cuando el ser humano empezó a sembrar la tierra y construir ciudades cuando levantó murallas para separarse de la naturaleza salvaje de la que había huido para no regresar se inició una evolución cultural que interrumpió nuestra evolución natural diez mil años después sentimos las emociones como obstáculos para nuestro desempeño porque responden a unas necesidades naturales que quedaron olvidadas en un pasado inconcebible incomprensible desde nuestra perspectiva civilizada actual durante milenios hemos hecho lo posible por evitarlas por escapar de nuestra dimensión emocional por dominarla y subordinarla a nuestra razón y todo ha sido en vano millones de años de evolución genética son más poderosos que toda la fuerza de nuestra razón consciente si las emociones pueden enseñarnos algo es que debemos aprender a convivir con nuestra naturaleza emocionalmente inestable que debemos orientar nuestra razón a la comprensión de nuestras necesidades emocionales y que su satisfacción es la mejor estrategia para reconciliarnos con nuestra dimensión emocional tenemos miedo porque el mundo está lleno de riesgos que deben ser gestionados nos enfadamos porque estamos siendo constantemente atacados y competimos por unos recursos limitados nos alegramos porque lograr el éxito aumenta nuestra supervivencia y la de nuestra tribu lloramos porque llamar la atención de las personas que nos quieren puede ser la diferencia entre la vida y la muerte nos sorprendemos porque el mundo está lleno de cosas que aprender toda emoción puede ser comprendida como una forma de aumentar nuestras probabilidades de supervivencia y nuestra calidad de vida y la vida debería ser lo primero la prioridad imprescindible según la que orientar nuestros actos personales así como nuestras decisiones políticas así que llegados a este punto y como lo que quiero es que esto sea lo que vosotros queráis que sea voy a daros unas ideas de las cosas que podemos preguntar y sobre las que podemos hablar para que seáis vosotros mismos los que elijáis sobre qué queréis que dedique la tarde de hoy porque hay que tener en cuenta que el tiempo es limitado que el libro es enorme y que son muchas cosas de las que podríamos hablar incluso se pueden hablar de cosas que no están en el libro pero por orientarnos un poco me voy al índice y podríamos hablar sobre cómo las emociones han ido siendo vistas a lo largo de la historia por las distintas estructuras de poder o las distintas filosofías podríamos hablar por cómo se han visto en los enfoques más artísticos o literarios o cómo las ha tratado la ciencia podríamos meternos en cuáles son las características de las emociones o de qué partes están hechas cuál es la anatomía de las emociones también podríamos hablar de qué enfermedades se relacionan con las emociones sobre todo entrando en el ámbito de la salud mental o cuál es el sentido filosófico de las emociones que es el fragmento del que he sacado el texto que os he leído podríamos hablar de cualquiera de las 16 emociones básicas que tenéis en la portada y que se realizan una por una o podríamos hablar de todas esas cosas que en el libro explicado que en verdad no son emociones aunque las podamos considerar experiencias emocionantes cuando ya hemos llegado a esa parte del libro sobre todo hemos visto ya muchas ideas sobre cómo son las emociones cómo funcionan y hay una cosa que quiero que tengamos muy claro que se dice a lo largo de todo el libro las emociones no se pueden controlar en el sentido de que la reacción emocional es mucho más rápida que cualquier forma consciente en la que podamos decir primero nos emocionamos luego nos damos cuenta de que estamos emocionados pero si uno es un niño pequeño si uno es un bebé la cuestión no está si controla o si no controla la cuestión está en si le permitimos emocionarse o si no se lo permitimos con los niños pequeños lo más importante es intentar no reprimir la expresión de las emociones y dejarle que se emocione como le salga de los genes como digo en el libro que se exprese como le salga por naturaleza porque los adultos somos nosotros y esto es algo que hay que tener muy en cuenta tanto con los niños pequeños como los niños que ya no son tan pequeños como los niños que están en la preadolescencia y con los que tenemos que empezar a educarlos en la gestión responsable no de la reacción emocional sino de la respuesta emocional que es la que pueden controlar y que queremos que se conviertan en adultos que sientan emociones pero que no sean las emociones las que dominan su comportamiento sino que sepan adaptar esas respuestas emocionales al contexto pero cuando tenemos al niño pequeño el peligro de reprimir sus emociones es que le enseñemos a no expresarlas de ahí la importancia que no nos empecemos a preocupar cuando son tan pequeños por si se enfadan de una manera o por si tienen miedo de una manera o por si son muy exagerados en sus expresiones de alegría o por tantas cosas que nos parecen a nosotros adultos que hacen que no se adapten a su contexto luego tenemos adultos que dicen es que no sé expresar lo que siento no le quitemos palabras a los niños vamos a enseñarle palabras con las que puedan llamar a sus emociones porque aunque ningún nombre pueda encerrar en sí todo el significado de una emoción necesitamos ponerle ponerle un ancla a lo que sentimos para poder empezar a pensar sobre ello y comportarnos con ello por lo tanto en la infancia permitirle al niño que sienta sus emociones como le salga por naturaleza pero al mismo tiempo enseñarles a ponerle nombre una de las frases que más se repiten en el libro las emociones no se pueden controlar no se pueden controlar porque biológicamente funcionan según una parte de nuestro aparato nervioso que es más primitiva que es más rápida que es más potente no voy a entrar en detalle en el sistema límbico y en cómo se relaciona todo eso pero tenemos que entender nuestras emociones son muy rápidas y por lo tanto siempre va a ser lo normal que salvo que nosotros conscientemente elijamos el desencadenante ante el que nos estamos exponiendo si nosotros cogemos y nos ponemos una película que sabemos que nos va a emocionar pues lógicamente nos estamos exponiendo a sentir esa emoción es como si me pongo a mirar fotos o como si me voy a una montaña rusa porque quiero sentir el miedo de caerme ¿vale? y si por ejemplo tú sabes que hay alguien con quien te vas a enfadar pues nada más que tienes que hacerle una visita y ahí tienes el enfado que querías pero la emoción va a surgir siempre por sí misma y una de las cuestiones que intento aportar en el libro precisamente que fue una de las primeras cosas que surgió durante los primeros cursos de educación emocional en el aula de experiencia es que podemos separar la emoción en distintas partes y sobre todo diferenciar reacción emocional de respuesta emocional la reacción emocional es innata es involuntaria y es incontrolable esa es la parte en la que la emoción funciona sola porque las emociones las tenemos por herencia evolutiva de hecho compartimos emociones con otros animales porque las hemos heredado de los animales la parte de respuesta emocional es una vez nosotros sentimos esa emoción más o menos conscientemente desarrollamos una respuesta más o menos consciente porque también sucede que la respuesta muchas veces es un patrón inconsciente que nosotros estamos acostumbrados en ese punto la clave quizás sobre todo lo que estás diciendo y como me planteo muchas veces con muchas cuestiones divide y vencerás lo que quieres controlar es la emoción en sí o es la respuesta que tienes ante esa emoción yo puedo no controlar mi ira porque va a suceder porque va a reaccionar pero puedo no ser agresivo porque mi agresividad no es una emoción mi agresividad es una conducta aparte de la educación emocional ¿tratas de la inteligencia emocional? sí ¿de dónde se parte? hablo de ella en una parte del libro para criticarla precisamente y porque empiezo el libro analizando desde una perspectiva muy amplia la dimensión emocional y montando una crítica que consiste en que durante la mayor parte de la historia ha existido algo a lo que llamo el sesgo dualista el sesgo dualista de separar mente y cuerpo y entendiendo siempre que la inteligencia como la característica más virtuosa que tenemos tiene que dominar las otras partes de nuestra personalidad como las emociones la inteligencia asociada a la mente las emociones asociadas al cuerpo y desde los antiguos griegos diciéndonos que gracias a nuestra inteligencia tenemos que controlar nuestras emociones porque la inteligencia es superior y las emociones son inferiores lo que yo intento defender durante que lo hacía ya en el curso para los que habéis estado allí ya me conocíais y algunos sorprendían y que luego en este libro desde el principio planteo es entender que no son superior e inferior son dimensiones distintas de nuestra personalidad entendiendo dimensiones en su sentido más básico igual que tengo masa y volumen y puedo medir mi masa sin dejar de tener volumen yo me enfoco en una cosa me enfoco en otra son distintas dimensiones de nuestra personalidad que podemos entender por separado están interrelacionadas entre sí pero no tiene que entenderse que una sea superior a las otras defiendo mucho en el libro precisamente que aprendamos a respetar la naturaleza de las emociones porque lo que sucede es que venimos de un planteamiento de muchísimos años de pensamiento en el que lo intelectual está por encima de lo emocional en el que queremos precisamente intelectualizar las emociones controlarlas desde los parámetros racionales y aceptar la propia naturaleza de las emociones que existen de por sí que son lo que son que es lo que intento hacer en la mayor parte del libro explicar lo que son para que aprendamos a aceptarlas aceptarlas como son acompañarlas mientras suceden y aprender de ellas que es lo que planteo como principal criterio de resumen de enfoque de cómo nos planteamos las emociones acompañar aceptar acompañar y aprender de ellas pero sería muy iluso por mi parte no entender que vivimos en una civilización que vivimos en una sociedad donde hay ideologías donde hay sistemas políticos donde hay corrientes de pensamiento donde si no somos nosotros los que le decimos al niño lo que está bien y lo que está mal va a venir otra persona que se lo diga y ninguna de esas formas de plantearse la vida es natural y yo diría incluso y ninguna tiene que ser de por sí buena porque las personas podemos tener distintas escalas de valores unas personas pueden valorar una cosa otras personas pueden valorar otra y tenemos el derecho entiendo también de influirnos pero porque vamos a ser influidos queramos o no yo si transmito unas ideas a los estudiantes con los que trabajo no me tengo por qué sentir como que estoy entremetiéndome porque de entrada voy a intentar hacerlo desde un planteamiento crítico y sabiendo y que entiendan que esas son mis ideas pero al mismo tiempo les voy a dejar muy claro cuando lleguemos a un punto de debate en que voy a ser capaz también de respetar la suya si vienen con sus ideas y que soy también capaz de escucharlas como puedo hacer con otras personas que no tienen por qué ser niños también lo hago con los adultos o es que yo no tengo la capacidad de relacionarme con otras personas porque no tengan mi propia forma de ver el mundo por lo tanto querer no influir es una creo que es un vicio de la actualidad porque queramos o no vamos a influir cuando omitimos la responsabilidad de como adultos responsables querer influir en los niños estamos dejando que la influencia les llegue por donde no sabemos que les va a llegar si no somos nosotros los que nos metemos en determinadas cuestiones ¿dónde va a buscar el niño la información sobre esos temas? ¿dónde busca casi todo hoy? ¿dónde se busca casi todo hoy día? el internet es una selva oscura donde te puede salir de todo tanto bueno como malo entonces ¿por qué nos vamos nosotros a quitar la responsabilidad de querer ejercer una buena influencia? la cuestión es yo puedo desde mi posición y desde mis valores querer generar una influencia pero tengo que ser perfectamente consciente de que el niño va a acabar haciendo lo que le dé la gana y de que el niño va a acabar desarrollando su personalidad y que yo no tengo por qué ser el que defina quién tiene que ser el niño entonces ¿yo qué hago? ¿le digo al niño que se equivoca con sus valores o aprendo yo a comprender que el mundo en el que está creciendo ese niño es distinto al mundo en el que crecía yo que mi relación con la televisión era ver bola de dragón o Sailor Moon y que no tenía interacción con las pantallas aceptar que los niños crecen en un mundo distinto al que crecíamos nosotros implica también aceptar que puedan tener valores distintos a los nuestros para terminar sobre todo agradeceros a todos los que habéis estado aquí que compartamos este ratito que sabía que se nos iba a hacer corto que sabía que he intentado que se nos haga agradable que he intentado que con la interactividad se haga interesante para que me planteéis lo que quisierais hablar y deciros que me emociona mucho poder compartir esto con vosotros como ya lo he dicho al principio muchas gracias por venir y estoy ahora para vosotros a salir lo que sí es cierto que va a ser un homenaje y no deja de ser por ello un momento especial un poco para la gente que adore o quiera a esta persona a la que vamos a homenajear que es Fernando Fernández Gómez un homenaje ciudadano a un hombre que destacó sobremanera en las artes de la literatura y de la interpretación y por qué no también en el de la conversación que puede ser un arte por el respeto y la admiración hacia su legado un buen puñado de libros y otro igual de maravilloso de películas algunas dirigidas otras interpretadas los aquí presentes vamos a hacer un homenaje de una forma diferente en el sentido de que vamos a presentar una obra literaria una novela La puerta del sol que edita mi editorial mi editorial Tabasueño ponemos a Fernando que es la mejor manera de empezar una tarde con él yo estoy muy capacitado para no hacer nada yo no soy una persona de esas de las que se dice necesitan estar trabajando porque si no no se realizan si yo hubiera sido heredero habría estado perfectamente sin hacer nada entonces para mí el cine es muy importante pero en la misma medida menos importante como digo que es mi vida íntima y en la misma medida que puede ser importante el escribir o también o también el leer o también el trabajo que he hecho en el teatro yo oigo a muchos compañeros míos estoy harto de oírlo que les gusta mucho el teatro y que es una cosa y que les gusta más el teatro que el cine y más que la radio y más que el doblaje y más que la tele pero yo creo que es mentira nosotros tuvimos la suerte desde nuestra cooperativa ya digo que llevamos bastante tiempo de conocerle y también de conocer a Emma Cohen que fue su compañera de vida de una gran parte de su vida y me gustaría poner unas diapositivas de homenaje también a gente que se nos ha ido que son amigos de nuestro era un hombre de una gran cultura que tuvo como última compañera de vida a la que fuera asociada de nuestra cooperativa Emma Cohen y otro autor de nuestra editorial Paco Algora que fuimos amigos suyos la mala suerte es que han muerto jóvenes con cáncer los dos y que se nos han ido en un año y medio cada uno de diferencia a mí me llega la primera vez que me llega a mis manos La Puerta del Sol que es la novela que vamos a presentar más tarde me llega precisamente de la mano de Emma Cohen una edición de Spasacalpe muy linda y que nunca se volvió a hacer Fernando Fernández Gómez nace en Lima no nace en España yo creo que es una de las cosas más curiosas que ha pasado en la historia de la cultura española que sea un actor tan conocido como Español Español y es precisamente nacido por casualidades no porque su familia era cómica y nació en Perú pero lo registraron en Buenos Aires con lo cual tenía doble nacionalidad argentino-española nació un 28 de agosto de 1921 por eso estamos en el centenario y murió un 21 de noviembre de 2007 fue escritor como hemos dicho ya porque sabemos que escribe actor director teatral ha hecho también películas cinematográficas también es director y una cosa que mucha gente no conoce fue miembro de la Real Academia Española es decir fue una persona importantísima en las letras españolas Mila y Antonio nos van a poner en pie un capítulo de esta memoria que se llama Libertad, Libertad, Libertad Libertad, Libertad Libertad 11 de junio de 1980 Su Majestad el Rey de España Don Juan Carlos me estrecha la mano sonríe abiertamente sin que su sonrisa llegue a romper el protocolo y mi imaginación me llega a pensar que quiere significarme en silencio un afecto especial el Rey estrecha la mano de un cómico en esta solemne y para mí conmovedora ceremonia me hace evocar el 14 de abril de 1931 día de la proclamación de la segunda república cuando este Rey aún no había nacido y yo tenía nueve años ahora con casi 60 me bajo del estrado y me siento en mi butaca sin apartar mi mirada del noble entrañable y un poco desvalido rostro de Don Juan Carlos I veo los radiantes colores de aquel día escucho su sonido sus voces populares triunfales alegres ¡Viva la república! grita el pueblo de Madrid con un único grito proferido por miles y miles de gargantas unánimes en aquella dorada mañana de primavera la más alegre de su historia siguiendo con su biografía que no va a ser muy extensa porque estamos haciendo un homenaje que intentamos que la palabra sea la que nos lleve hacia el personaje pero sí es verdad que cuando termina la guerra civil él se pone a estudiar y estudia filosofía y letras en la misma capital ¿no? en esas memorias al tiempo amarillo se cuenta con gran detalle la violación que tiene con su abuela porque su madre seguía trabajando en el teatro su creciente interés por el teatro le lleva a dejar su estudio comenzando su cabera de actor en 1938 no termina filosofía y letras en esos dos años que hace y sigue en el 38 en la compañía de Laura Pinillos allí conoce a Andrique Jardiel Poncela que le brinda un papel en una de sus obras en 1943 es contratado por la productora Cifesa debutando con la película Cristina Guzmán de Gonzalo del Gras iniciando así una prolífica cabera de actor de cine en su filmografía ha trabajado a las órdenes de los más destacados directores de cine español Edgar Nervil Carlos Saura Mario Camus Víctor Erize Ricardo Franco Gutiérrez Aragón Jaime de Armiñán Gonzalo Suárez Juan Antonio Barden o Luis García Berlanga del que también se cumplen 100 años este año todas estas interpretaciones le hicieron aumentar su prestigio consiguiendo el oso de plata del Festival de Berlín al mejor actor por su interpretación en el Anacoreta y Estico a partir de la década de los 50 comienza a dirigir realizando entre cine y televisión numerosos títulos entre los que destacan Mi hija Gil Delgar del año 77 Man Bruce se fue a la guerra del 86 y El viaje a ninguna parte de 1986 también se retrasó una y se comieron al final una con otra coincidieron el mismo año el estreno de las dos adaptación de una de sus novelas y un gran éxito que consigue el Goya el mejor director y mejor guionista y en esa misma edición Logo al Goya el mejor actor por Man Bruce se fue a la guerra se fue premiado por una y por otra y para una muestra de viaje a ninguna parte si no me equivoco ahora con los nombres propios tenemos Haciendo de Padre Antonio de Piso de Madre María Dolores y de Haciendo de Carlitos Consuelo comprendí que eso es vuestro vuestro trabajo es de los cómicos quiero decir vamos sí ya te entiendo eso de ir por los caminos en autocar a pie incluso a pie andando hoy allí mañana aquí a veces sin saber a dónde se va uno se quedará uno muchas veces ya lo verás hoy un personaje mañana otro aunque se viva mal y se coma poco 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 yo traté de calmarle bueno Carlito no hace falta que me convenza de que estás convencido vamos a ensayar un ratito antes de acostarnos si todo el tiempo que quieras le señalé una página del libreto Carlito mira es aquí escena cuarta del tercer acto te lo has estudiado algo 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 nada más porque tuve poco tiempo durante la función yo intenté ir leyendo la otra mientras la sacaba por el algún día tenía que apuntar y además me pasé mucho tiempo subiendo y bajando el bombo y la astilla bueno a ver vamos a ver ponte aquí ahí como autor teatral destaca su obra sobre todas las bicicletas son para el verano escrita en el 78 que fue durante mucho tiempo obligatoria en secundaria en este país y se leía se tenía que leer y los niños y las niñas de este país pues leían ese en EGB se leía unos fragmentos y en secundaria se obligaba y la verdad que era un libro extraordinario que ahora mismo se lee menos se lee poco y este libro no está obligatorio pero obtuvo el premio nacional Lope de Vega y fue adaptada al cine por Jaime Chávez en 1983 otras de sus obras de teatro son La Cuartada del año 72 Los Domingos Bacanal del 80 o El Pícaro como novelista destacan El viaje a ninguna parte del 86 El mar y el tiempo en el 89 El vendedor de naranjas del 61 El mar amor del 87 La puerta del sol del 95 entre muchas otras y sus memorias que ya hemos hablado de ellas son El tiempo amarillo que la escribió siete años antes de morir de sus últimos trabajos destacan El abuelo que fue dirigida por José Luis Garci en el año 98 Todo sobre mi madre del año 99 que la dirigió Almodóvar Plenilunio del año 99 de Manolo Uribe La lengua a las mariposas del año 99 de José Luis Cuerda Visionario de Gutiérrez Aragón o El embrujo de Sangay con Fernando Treva son películas que os sonarán mucho porque su última etapa de madurez fue bastante espléndida y nos hizo unas grandes interpretaciones maravillosas que después al final tendremos tiempo de ver también un poquito de ellas y yo creo que para hacer memoria de las bicicletas son para el verano que mejor que llamar si no me equivoco a Margarita que hace de doña Antonia y a Beme que hace de doña Dolores si pudiera yo tener por lo menos una asistenta claro pero de verdad que se lo digo con lo que me ha quedado del traspaso de la mercería y la paga de viudas es que no me llega ni al final de mí un poquito que no me llega por mucho que tire de la cuerda no me llega yo que usted no había traspasado la la mercería traspasado la mercería tener un comercio ahí es nada que seguridad allí la hubiera quedado yo allí me hubiera quedado yo para verla a usted a mí hombre doña Dolores los chicos no podían ayudarme porque usted sabe que una mercería no es trabajo de hombre pues sí pues no y como iba yo a llegar a coger todo ese trabajo yo sola yo no podía ya claro no podía así que necesitaba una persona que me ayudara claro una persona que no podía tener ¿por qué? porque eran todas unas ladronas uy asíéntese conocedora del mundo había que pagar se lo voy a decir había que pagar el alquiler los impuestos la limpieza y el sereno además estaba en la otra punta de Madrid y ahora tenía que ir tenía que venir cuatro veces al día es verdad que me dijo que no tenía usted vivienda que iba a tener si yo lo que quería era mudarme pero claro ¿cómo iba a dejar yo este piso? no podía la trayectoria profesional de Fernando 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 Gómez tiene muchos premios evidentemente ya hemos nombrado al oso de Berlín pero tiene el premio nacional de teatro en 1985 el premio nacional de cine en 1989 y el premio príncipe de Asturias de las artes en 1995 que es precisamente lo que recuerda al principio de las memorias que une la proclamación de la república cuando un monarca no le da el premio diciendo que no es una contradicción es jefe del estado el que da el premio el premio tiene el nombre del príncipe ahora de la princesa y él lo recibe pero lo hace recordar ese 14 de abril del año 1931 fallece el 21 de noviembre de 2007 con 86 años y recibe el título póstumo de la gran cruz de la orden civil de Alfonso X el Sabio que otorga el gobierno de España eso no concluye con una vida eso simplemente que el tiempo por este planeta ha pasado en el sentido físico biológico pero es verdad que las interpretaciones que él ha manejado que él ha dejado para la posteridad siguen estando presentes podemos disfrutarlo podemos ponerle en pie sus textos podemos representar sus textos podemos hacer lo que queramos porque Fernando sigue vivo en su obra que es magnífica muy amplia y muy diversa ahora precisamente la nieta Elena Elena de Llanos que ha presentado un documental en la Seminci en el Festival de Cine de Valladolid donde habla del amor de Emma con Fernando donde ella ha encontrado cantidad de cosas bueno ha encontrado cosas en la casa donde vivían dibujos obra inédita de Fernando Fernández porque él escribía mucho tenía mucha capacidad de trabajo y no todo lo publicó entonces este año vamos a tener entre las editoriales que queremos a Fernando Fernández Gómez y los propios herederos vamos a tener cantidad de materiales inéditos muy bellos y muy bonitos para poder conocerlos de esas obras que él más quería una de las obras que más quería él de las novelas que había escrito era La Puerta del Sol por una sencilla razón cuando fallece ese 29 de noviembre a Fernando Fernández se le coloca en su féretro una bandera de color roja y negra como en la portada de este libro es la bandera anarquista o anarcosindicalista las dos tradiciones la tienen es la bandera de los anarquistas la virginera él que había sido un actor que había trabajado en películas de Sainte Heredia o que había trabajado con multitud de directores distintos en su vida sobre todo tuvo un afán primero por defender la humanidad es decir por defender a la gente sencilla ya habéis visto los diálogos hablan de los problemas de los inquilinos Fernando está ahí en la bicicleta son para el verano está hablando de los problemas de los abusos de los alquileres en Madrid nada nuevo nada nuevo se acaba de aprobar una ley de vivienda para eso es decir habla de cuestiones que tienen que ver con la gente él trabajó de muchas formas él trabajó dirigiéndose a sí mismo dirigidos por otros y muchas épocas distintas de España en la dictadura pues trabajó con directores fascistas como Sainte Heredia y otros tantos pero también trabajó en los años finales de los 60 principios de los 70 con directores haciendo un cine muy valiente que hablaba de valores que hablaba de democracia que hablaba de convivencia que hablaba de reconciliación nacional y él pero él nunca se posicionó en una postura clara en el sentido de que tuviera un carnet de un partido o de un sindicato él siempre dijo que su hilo su hilo en la historia el hilo que le conecta con sus orígenes era el hilo de los ginegos ¿por qué? porque él consideraba que era la mayor expresión de la libertad podía ser que todo el mundo pudiéramos vivir en paz y en armonía sin necesidad de autoridad y la puerta del sol justamente la estaban montando la estaban haciendo la estaban llevando a cine cuando él enferma entonces se suspende se suspende esta película y es la que más le gustaba porque los protagonistas son dos anarquistas de los años 20 en Madrid además de que es una de las mejores escritas que tiene Fernando Fernández Gómez voy a leer un poco la sinosis para que entendáis un poco y después pasamos ahora sí a Chari a Mari y a Mari bueno a dos Mari Mari y Mari González ¿no? para que pongan en pie un texto de la puerta del sol pero os digo un poquito de qué va en la turbulenta España del principio del siglo que escondía tantas posibilidades de futuro Mariana Bravo una joven pobre alegre soñadora hija del ideal libertario abandona su pueblo en busca del porvenir idílico de un modesto comercio en el centro de la capital unida en amor libre con Ramón Gómez Transpunte en una compañía de teatro de magia llega a Madrid para vergentar la portería del número 9 de la calle del Vergel cercana a la mítica Puerta del Sol pero la isla de la fantasía no siempre está donde queremos al día siguiente por la puerta del escenario de Belante a Reorillato Ramón el Transpunte se dirige al mostrador del conserje donde estaba Pablo Hola Buenas tardes ¿Has visto entrar a la del Valle? No sé yo estoy a lo mío Ramón se dirige a los pasillos desde los camerinos el de Luisa del Valle llega un rumor de palabras unos susurros Ramón mira a su alrededor parece que busca algo y coge unas sillas en los camerinos arriba de la puerta hay un montante encristalable Ramón mira hacia un lado mira hacia el otro acerca la silla de la pared y espía a través del montante el rostro de Ramón se llena de sudor se baja con mucho cuidado con sigilo temeroso pero sobre todo con mucha vergüenza por todo lo que acaba de ver entonces llega Pablo corriendo y pregunta ¿qué está pasando aquí? y esta tarde de homenaje termina con con más teatro con una escena teatro de aficionados que van a hacer coro y tengo aquí apuntado coro y maricarmen teatro de aficionados lo que más me apasionaba eran las funciones teatrales de aficionados era ya el niño recitador de dos colegios a los que asistía alternativamente como además era hijo de un artista cuando los mayores de la academia de Bilbao fundaron un cuadro artístico me llevaron para que trabajase con ellos mi primer papel fue de camarero en la obra de Vitalaza el patrón municipal tenía yo entonces doce años y los demás todos de dieciséis para arriba eran ya unos hombres casi todos los chicos de mi barrio se habían apuntado en un centro de juventud de acción católica porque allí se podían jugar al ping pong y hasta daban balones botas camisetas balones de reglamento para el fútbol yo me apunté también y empezamos en enseguida comenzamos a tomar parte en las veladas triatales representábamos una horrible comedia actada solo para hombres allí nació mi amistad con Cayetano Torregrosa que era nuestro director de escena gran aficionado al teatro amistad que perduró hasta su muerte en los años 60 aficionado aficionado bueno muchas gracias por participar esta ha sido una maravilla poder tener esta tarde así echar una hora con la literatura y recordando a Fernando Fernan Gómez van a venir bueno pues este acto se ha ido se ha ido prorrogando por diversas situaciones pero creo que que es el día apropiado y justo para que se haga la presentación del libro yo no me quiero extender porque bueno delante de estos monstruos de la comunicación pues poco puedo hablar yo deciros que estarán los malantiales como ya sabéis Paco Márquez y tenemos también al doctor de la palabra en el flamenco Manuel Rodríguez Rodríguez Manuel Curabo os dejo con ello bueno a la paz de Dios señoras y señores querido público queridos amigos paisanos queridos artistas compañero Paco Márquez me tomo la libertad de arrancar este acto y antes de hacerlo quisiera felicitar al Pozo de la Cena por la magnífica distela de este año 2021 que acabamos de celebrar y que ha servido para el encuentro flamenco que debe perpetuar en nombre del magnífico festival que arrancó de la mano del Pozo de las Penas y que se mantiene así como la venencia flamenca con el triunfo extraordinario de Reyes Carrasco la que quiero también felicitar así como a todo el público que ha que ha asistido y hoy pues por mor de la pandemia hemos tenido tiempo desde luego de leer el libro aunque el libro se lee prácticamente de una de una sentada con esta filosofía de saber ir más allá del cante y del arte de los de los propios cantadores que hoy nos acompaña que en su día sacaron aquel LP titulado Manantiales Flamenco del Pozo de las Penas y por cierto hablando con Enrique hoy se cumplen 27 años de la muerte de la muerte de su padre de Currela que fue uno de los creadores hace 70 años del Pozo de las Penas el pozo que estaba en su casa y que sirvió de reunión aquellos pioneros del flamenco en nuestro pueblo así que Enrique con ese recuerdo y coincidiendo con esta fecha y querido Paco aquí estamos nunca mejor empleó el término contra viento y marea contra viento y marea Manuel pero de verdad para Manuel Curao podemos decir que ha sido el coordinador prácticamente de este encuentro que propició la peña flamenca la tertulia cultural flamenca del Pozo de las Penas de conmemorar esos 40 años del disco Manantiales flamencos del Pozo de las Penas con estos 4 pedazos de artistas y Manuel Curao aunque estaba ahí y decía vamos a hacer la peña propuso una entrevista con cada uno de los artistas aquí presentes nuestros compañeros Manolo Sollo no ha podido estar aquí por motivos personales Fernando Rodríguez Murube está cubriendo un festival no flamenco un festival crítico de ABC el corresponsal de ABC en los festivales artísticos de este diario de Sevilla está ahora mismo trabajando y no ha podido estar con nosotros pero esa filosofía Manuel yo disfruté tanto con la entrevista que me correspondió con mi amigo en N. Escalera yo pude ver la entrevista y disfruté tanto la entrevista que tú le hiciste a José Sánchez Triguero y a Toli de los Palacios Manolo Sollo a Don Manuel Horta y Fernando Rodríguez Murube a Juanito Distinguido que recomiendo a todos los aquí presentes a lo que dice Manuel Curao porque el libro se lee de una tacá de una sentá y además ahí está la esencia de esas vivencias de hace cuarenta años de aquella grabación del disco tan peculiar tan famoso que tanto dio a los manantiales flamencos y que tanto triunfó la peña con ese disco no con esos manantiales es que además este libro es el resultado en la profesión normalmente las entrevistas se hacen de dos maneras una porque el protagonista venga a la radio a la televisión o al periódico porque se vaya a buscar pero son o suelen ser actos íntimos llamémosle así aunque después tengan luz pública pero aquí jugamos con las cartas boca arriba ¿por qué? porque este es el fruto de una conversación que mantuvimos cada uno con cada uno de los artistas en el propio Pozo de las Penas y de esa con público y de esa conversación se transcribieron las preguntas respuestas comentarios y los datos que aquí aparecen con lo cual es un acto en este caso no requiere de fe sino que el público dio fe de lo que aquí se escribe es lo que se habló en cada una de las sesiones pero bueno aquí los que tienen que hablar son los protagonistas ha pasado una cosa esta mañana Paco cuenta lo que ha pasado con Manuel yo me acabo de enterar Manuel igual que tú pero hay aquí una familia bueno buenas noches a Itoli Nene Manuel y Juanito ¿cómo estáis? porque estamos nosotros Manuel hemos empezado a hablar y Manuel habla un poco pero ¿estáis bien? el micrófono siempre es mal el micrófono o sea en tu micrófono bien hay un detalle que Manuel quiere que destaquemos y es que claro como con con internet con las redes sociales las ferias del libro y las ferias del libro de los palacios y la programación de la propia cultura cultural flamenca el Pozo de las Penas tiene repercusión hoy una familia de Huelva sabía que presentábamos este 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 libro y han ha llamado al ayuntamiento y decían oye Manuel Horta va a estar en la presentación del libro Manantiales Flamencos y claro el ayuntamiento le dijo sí sí por supuesto Manuel a las 8 de la tarde está aquí con Itoli con el Nene y con Juanito Distinguido y aquí esta familia ese es el detalle que tú querías decir claro o sea de la importancia de la convocatoria de los propios artistas a mí me me da una alegría grandísima que vengan de Huelva este matrimonio se han mojado y todo para ver aquí para verme nada más para verme me ha dicho no te imaginas como es mi mujer contigo vamos es que es increíble ha ido a todos de hecho ha ido hace un par de días a Lepe que canto Lepe el día 6 y está muestro porque no hay entrada pero quería venir a escucharte también a ver lo que dice no a ver lo que cuenta porque a cantar te ha visto muchas veces si yo de hablar estoy un poquito corto para que tú veas a mí me dice mi manager siempre Manuel tú cantas pero no hables y mira que llevo años y mira que llevo años 35 discos pero soy así y lo llevo por dentro cuando veo que han venido desde Huelva aquí que no es esto no es un festival para cantar es para presentar un libro tiene más importancia que un concierto así que muchísimas gracias de verdad muchas gracias y él dice que se parece a mí quítate la mascarilla que te vean hombre mira dice que se harta de firmar autógrafo bueno a quien también quiero agradecer porque ha hecho un esfuerzo gracias no viniendo tan lejos porque vive en el pueblo y es del pueblo es a José que está pasando una circunstancia que no tiene mayor importancia pero que que si le le impide andar con libertad y es que Consuelo pues está con el posoperatorio de un pie te quiero dar las gracias José por el esfuerzo que has hecho por venir esta noche que a mí personalmente hago mucha alegría yo tenía que venir yo tenía que venir hombre porque es una obligación porque nosotros hemos hemos estado siempre muy ilusionados con este disco y seguimos con la misma ilusión del primer día y y entonces pues la primera que me dio fue mi mujer y dice yo mi mujer tengo que estar con ella para para lavarla para hacer todas las cosas que ella sola no puede hacer porque no puede plantar pie y y ella ha sido lo que me animaba a venir mi pensamiento era venir y yo le doy todas las gracias a ustedes bueno y gracias José y nene tú también has venido pero el litro y medio el litro y medio de agua que ha caído te ha caído a ti entero ¿no? venía con sombrero venía con sombrero porque venía este conmigo y lo que hacía era tirar del paraguas para él y yo como está lo veo tan chiquitito y digo ah pues venga me ha mojado yo y él nos ha mojado pero vamos yo quiero decir también una cosa que yo no tengo la suerte que tiene Manuel viene gente de por ahí y a mí no ha venido a verme hoy ni mi mujer eso no es suerte Juan es que es la verdad quería venir pero digo si allí te va a mojar pues yo no sabía que si vas de aquí o si vas de afuera digo lo que hace falta es que te refieres tú también tú no ves si Juan los distinguidos son una piña y aquí una representación maravillosa de Juan coge el micrófono la evolución de la peña del pozo de las penas desde la casa del duque de Currela en aquellos tiempos después el casino después la sede maravillosa de la calle real pero un momento en que se quedó sin sede ¿por qué no nos cuenta cómo fue lo de lo de la casa actual del pozo de las penas? ¿actual? sí la sede actual ponte el micrófono está recogido en el libro por eso bueno en principio la primera vez que yo escuché el pozo de las penas en los palacios la primera vez que ya fue el año cincuenta y oso había dos amigos míos que ustedes conocen mucho que es Pedro Ruca padre y Manuel Ayala que tenía yo que ir a concursar que Paco Cabrera tenía un 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 concurso un programa que tenía en 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 Utrera entonces me dije lo estaba haciendo por una tienda de tejidos que han puesto ahí en la calle real que se llama Los Piteros busca una estrella y que es lo que lo patrocinaba esa casa así que me embarqué y dije ¿dónde hay que apuntarse? Dice en casa de Utrera y al pozo de las penas y entonces fui fui por los tres yo solo no iba porque a mí me daba vergüenza cantar entonces yo once años por ahí y entonces empieza a darme aquí el pozo de las penas y ahí este es el inicio del pozo de las penas del año cincuenta y oso se arribaba siete de su año funcionando y recuerdo que me presenté allí estaba Paco Cabrera alrededor del pozo con manos orografas y toda la gente oye no sé lo que me pasó que me meto es posible con lo que son los nervios entonces Paco y Jato de la figura que la digo bueno esta gente me han dicho que así que me cogió los datos y y no canté eso en Utrera sino se cantaba por teléfono desde aquí y lo recogía en Utrera que estaba Paco y eso iba a dar a los distintos pueblos colindantes ¿no? ese era el programa quiero que refirme a esto cuando yo siento la primera vez el pozo de las penas en aquel momento hay un denominador común Paco en todos ellos aparte del pozo de las penas que es el concurso de la venencia flamenca me gustaría que contarais cada uno vuestra experiencia Nene vamos a empezar por ti ¿cómo fue tu participación? yo me apunté al concurso de la venencia aquel año es que no me acuerdo el año exacto mi compara tiene mejor memoria de oro era el año 69 ¿no? el año 79 79 que me apunté yo me apunté a los fandangos y aquel año cantó Juan Erciva en el amigo que ganó por bulería y yo gané por fandango la venencia que yo soy quinta venencia antes que yo había cuatro no sé quién son tampoco pero no sé si tú la ganaste antes que yo o después sí la ganaste que tú antes ¿en qué año fue el tuyo? en el 84 en el 84 en el 84 ¿en el 84 qué? ¿más que el 79? no fue en el 75 me parece tú te acuerdas coge el micrófono José venga estamos en el 75 la hipoteca está pagada la memoria y el primer año el primer año el primer concurso lo ganó María Teresa Gómez León de Ecia yo fui al segundo año el 75 yo gané cuando el segundo premio se lo llevó Vicente Zoto del Zordera que cabe que me ve me ganaste en los palacios el año 62 ¿tú ganaste en el 82 Juan? ponte el micrófono sí el año 62 ¿quién cantó contigo? ¿te acuerdas? otra cosa que yo lo he llevado con mucho orgullo es que nosotros desde niños hemos estado siempre unidos por el flamenco siempre unidos por el flamenco y y con los años que llevamos ya nunca hemos tenido una riña a más en la vida yo no he conocido una riña con estos tres bisarracos será tú será tú porque yo llevo 20 años riñendo con mi compadre y conmigo bonito y la labor que hizo el propio disco para promocionarlo en las diferentes peñas flamencas porque era la única forma de recaudar parte de lo invertido con el disco ¿no? ir a las peñas los cuatro manantiales cantando vendíais el disco y os promocionabais cada uno eso era una doble labor la promoción fue una profesión muy bonita y la hicimos lo primero que lo hicimos era con con muchas ganas y con mucha ilusión trabajamos con mucha ilusión teníamos que explicar el cante que cantábamos cada uno a los niños porque era importantísimo explicarles que era la granaina que era la malagueña que era la ciguerilla y estuvimos venía con nosotros Manolo Herrera ¿no? Manolo Herrera bueno, lo que quería decir cuando se hace una obra como esta y habrán convendrán conmigo que aquí en la conversación ya han salido algunos datos y algunas claves aquí no solamente es saber de los artistas sino que los artistas en la conversación abren una serie de campos que son muy interesantes para el estudio sociológico antropológico incluso demográfico del pueblo o territorial y Toni y Juan han hablado que cantaban en un circo o sea fíjense ustedes la clave que han dado ¿no? el flamenco como atractivo en unas variedades Juan que ganó un concurso en Maribáñez el hecho de ir a los tabancos a escuchar a los más mayores y las tertulias la palabra tabanco por ejemplo que es un término usado en nuestro pueblo muy particular el libro no solamente tiene las claves de cada uno de los artistas sino que cada uno de los artistas aquí al contar su experiencia nos están abriendo un campo que nos pica la curiosidad por saber cómo era el pueblo de entonces y aquí hay unas claves muy interesantes para saber cómo era el pueblo que a ellos les tocó vivir desde niños hasta los tiempos actuales entonces no solamente tiene el valor de personal del artista flamenco tiene el valor documental que te abre una serie de cuestiones y de claves muy interesantes para saber el entorno de cómo era ese concurso en Radio Utrera Radio Consolación que eran una serie de radios que había entonces que se abrieron en los pueblos estaba Radio Valme estaba Radio Consolación en fin emisoras locales que ya tenían esta atención de cómo era el pueblo entonces un pueblo tan distinto al que conocemos hoy día cómo ha ido evolucionando no solamente el flamenco a través de ellos sino también el entorno donde vivíamos el concurso el concurso que ganó Manuel Hortal uno de los primeros el concurso que ganaste lo perdieron y apuntaban todos que manudito gané tres quitaste las chozas bueno las chozas bueno el concurso de paterna arreglaste la cocina a tu madre que era lo que más quería y el cuarto baño es verdad y aparte con un concurso hoy en día ese concurso son 10.000 euros cuando yo gané eran 15.000 petas vamos que no es y ahí pues ahí me tocó el padre Manuel Luzaluca Pedro Batán en la prueba y después en la final me tocó el padre Manuel Luzaluca y en en coní me tocó Manuel Luzaluca Manuel Luzaluca y gané en los que he perdido no digo porque no el nene no era mucho de concurso ahí me el nene no quería concurso pero algunos ganaste ¿no? yo gané la venencia yo es que no me apuntaba gané la venencia la malagueña en Málaga y uno que ganaste media también con otro que ganó media con Juan de la Mariana con Juanito ese fue en el Parma en el más ahí detrás fuimos y quedamos empatados dice el jurado que viene dice usted debe quedar empatados y yo como soy como soy digo pero esto que es un partido furbo que es lo que es aquí o se gana o no se gana eran 7000 pesetas al premio y cuando cantamos en la plaza éramos un niño digo tú lo coges el dinero y después lo me dio a mí las 3500 pesetas que era el círculo y otra vez que fui con mi compadre a perdóname no es un momento me ha tocado mi ahora otra vez que fui a a Córdoba ¿te acuerdas compadre? a Córdoba a Córdoba no fuimos lejos a la calle 7 revueltas fuimos allí a un concurso mi compadre se apuntó a un ¿cómo era eso? a un grupo yo me apunté a todos yo me apunté a todos los grupos y toda la gente malamente cante yo yo no me acuerdo todos los grupos de cante de cante de cante y toda la gente diciendo niño ese del bigote ese se va a llevar premios le dije a mi compadre un padre no ha cantado tan malamente no ha cantado bien y después se lo dieron a un viejo con 60 y tantos años nosotros no era un concursante nosotros ¿cómo se llamaba? y de Alfonso Pinto a mí se lo dieron a mí que tenía 60 años se iba a todos los concursos a todos los concursos iba Manuel es que tuvimos un patriarca del flamenco y de conocer a tantísimos artistas ese Paco ese don Francisco cómo traía a los artistas y encima decía es que aparte no había cobrado como decía el de brillano increíble a Bambino a Rolaflores tuvimos la suerte de tener ahí a esa que era que nos ayudó a todos a Mistela a todos a todos y hemos tenido la suerte de tenerlo aquí de conocerlo de tratarlo de disfrutarlo y son personajes nones Manolo Paco Paco Manolo y ahora hay que decir como le dijo el rey rey ya en las cabezas a Paco que no había entrado nadie y venga a dar vuelta y venga a dar vuelta el que le había alquilado al cine detrás de Paco y el rey rey le dijo a Paco yo voy pero a las 12 tengo que estar dos hermanas y eran ya a las 12 menos cuarto y venga a dar vuelta y entonces ya le dio una voz el rey rey le dijo Paco cuánto hay que poner para irse pues eso digo yo cuánto tenemos que poner para irnos Paco cuánto tengo que poner para irnos aplausos